Para este segundo día de mi merma y edición canarias, decidí escoger a otro pez bastante colorido a juego con la vieja. De hecho, cuando pienso en peces canarios, este es el segundo que se me viene a la mente, aparecen en mi cabeza los dos juntos, uno seguido del otro. El pez al que me refiero es el pez verde, que como su propio nombre indica, es verde, pero aparte eso tiene otros colores bastante bonitos, y por eso me inspiro muchísimo para ser un sirenito basado en él. A partir de este punto, mi mente empezó a conectar ideas, y creo que los personajes de este merma y van a estar relacionados con los personajes de mi merma y anterior. Todavía no sé si se van a convertir en óseas como tal, y si les voy a buscar un nombre, un lore y unos rollos, pero lo que sí sé es que me gustan mucho y no me gustaría que se quedaran solo, pues, como personajes que aparecieron una vez y no volvieron a salir nunca. No sé si recuerdan a mi tercer sirenito del merma y del año pasado, pero si le recuerdan se darán cuenta de que este en concreto tiene bastantes cosas en común, como por ejemplo el color de pelo y el color de ojos, y eso es porque la única pieza del lore que tengo clara es que estos dos muchachos son hermanos, y les prometo que sus dinámicas van a ser bastante interesantes.